Bienvenidos todos a un nuevo e interesantísimo video. En esta oportunidad, Tiltest. ¿Qué es? ¿También llamado test de mesa inclinada o basculante? Es un estudio no invasivo que se realiza para evaluar la etiología de un síncope. El síncope es una pérdida súbita y transitoria de conciencia y tono muscular, debido a una disminución repentina del flujo sanguíneo cerebral, que tiene una recuperación espontánea y sin secuelas. Durante el examen se mide la presión arterial y frecuencia cardíaca en varios ángulos mientras el paciente es inclinado hacia arriba y hacia abajo, girando una especie de camilla sobre la que está acostado. ¿Cómo se hace? Se sujeta al paciente a una mesa de evaluación. Luego se va haciendo variar la inclinación de esta mesa. Se realiza una medición de la presión arterial y pulso antes y después de los cambios de posición. Si aparece síncope, mareos o descensos anormales de la presión arterial, entonces el test está alterado. También se puede usar isoprotenerol, isosorbide o nitroglicerina para facilitar la aparición de síntomas y o signos. El uso de fármacos se considera si el tilt test con solo cambios de inclinación fue negativo. ¿Cuándo se hace? En causas de síncope inexplicado. En especial cuando hay signos de ortostatismo como veradicar bien apropiada al ponerse de pie. Dicho de otra forma, cuando hay sospecha clínica de desregulación del sistema nervioso autonómico. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en nuevos videos.